¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos, chiquita! ¡Dale! ¡Arriba que se hace tarde! ¡Ya está listo el desayuno! ¡Dale! Me quedaría durmiendo todo el día. Y sí, yo también, pero no se puede. ¿Y vos podrías? No, yo tampoco. Y vos cuando seas dueña de tu propio negocio te vas a dar cuenta que tenés tantas responsabilidades que te van a faltar horas en el día, vas a ver. Yo no quiero vivir así. Bueno, entonces me parece que vas a tener que probar suerte con el casino. La suerte no existe. En el colegio nos dijeron que ha estado cuestión de probabilidades. Bueno, entonces cuando ganes la lotería vas a poder decir qué buenas probabilidades que tengo. Dale, levantate que se hace tarde. Vamos. ¿Está rico? ¿Te cepillaste los dientes por lo menos? No. No me hinches. Después del desayuno. ¿Desde cuándo cocinas? Esto no es cocinar. Además, siempre te hago el desayuno. ¿Qué decís? Siempre. ¿Y cuándo fue la última vez que hiciste el desayuno? Y ayer. No, ayer no. ¿Cuándo fue? El domingo. No, el domingo tampoco. ¿Qué fue? La semana pasada. No me acuerdo. Igual te salió bien. Bueno, me alegro. Y decime, ¿cómo te estás yendo en el colegio? Bien. ¿Por qué no le preguntás a mi hermana? ¿Y a vos cómo te estás yendo en la escuela? No bien. Eso es economía de recursos. Si le va bien. Lo único que te puedo decir es que le va bien. O sea, que si yo te pregunto cómo te fue en tu último examen, vas a decir que bien. ¿Y cuánto te sacaste? No sé. No me acuerdo. ¿Cómo que no te acordás? No me acuerdo. ¿Pero cómo no te vas a acordar cuando te sacaste? No me acuerdo. ¿Cuándo fue tu último examen? ¿Qué materias tenés hoy? Ey. Lo único que me falta es que me digas que no te acordás mi nombre. No me acuerdo ni cómo me llamo. ¿Cómo que no te acordás cómo te llamás? Decime cuál es mi nombre. Decime cómo me llamo. Es un chiste. Me estás jodiendo. Decime cuál es mi nombre. Ah, bueno. ¿Querés jugar así? Vamos a jugar así. ¿Le decimos los dos cómo se llama? Ah, bueno. Esto lo arreglarán ustedes dos a una noche. No arreglamos nada. Decime cuál es mi nombre. Decime cómo me llamo. Decime cuál es mi nombre. No puede ser. No me acuerdo de mis amigas. No me acuerdo del colegio. No me acuerdo de nada. Yo tampoco me acuerdo de nada. ¿Por qué está pasando esto? ¿Qué está pasando? ¿Por qué la mesa hay cuatro sillas? Otro. Son completamente inestables. ¿Qué pasó con la sujeto madre? Tuvo convulsiones antes de la prueba. No pudimos recuperarla. ¿Murió? Sí. Es indispensable que interactúen con una sujeto madre. Reinicienlos. Busquen una reemplazante para ella. E implanten una nueva memoria grupal. Ya tenemos dos dentro de la corporación. Y nos queda menos de una semana para hacer caer la ciudad. La última sujeto madre era la única compatible. Sin embargo, colapsó. Esta vez no usen a más prisioneros. ¿Pero entonces? Ahí afuera tienen más opciones. Encuéntrenla. Amor, decile que se levante, que va a llegar tarde al colegio. Arriba.